teniendo en cuenta que para este mes los volúmenes de relleno sanitario deberá estar activo en los próximos dos meses para que no se presente otra emergencia sanitaria en el actual depósito. En este momento lo tenemos, digamos, completamente controlado, se han colocado unos geotextiles de aislamiento, se está fumigando, se está cubierto, entonces, digamos, que mientras que está la contingencia lo podemos mantener ahí, pero pues no es tampoco, digamos, que nos dure, o sea, eso nos puede durar tres meses máximo, pero más de ahí no lo podemos tener. Y Piales viene realizando la recolección de basuras en diferentes municipios, siendo aún más indispensable que el relleno sanitario vuelva a funcionar de manera inmediata para que continúe su proceso de crecimiento y servicio a los municipios de la exprovincia de Obando.